Los detalles fueron ofrecidos por Smiley Rodríguez, procuradora fiscal titular de Duarte, quien asegura avanzan en las investigaciones para ofrecer un correcto informe a la ciudadanía. Recuerden que las dinámicas de investigación son distintas y de acuerdo a las situaciones que se presenten, pues obviamente se desarrollará el curso de las mismas. Cada caso es un caso, pero también la parte de investigación, recuerden todos que aunque hemos sido una fiscalía abierta con respecto a decir la dinámica de los casos que se van presentando, debemos de mantener respeto con respecto a las investigaciones que obviamente no son oponibles a terceros. En ese caso en particular hay que determinar ciertos detalles con respecto. Primero, a la persona que poseía el vehículo, que si bien es cierto, existen elementos que individualizan a una persona, el último elemento que da por cierto que se trata de la persona que ha sido individualizada, obviamente será la prueba o comparación de ADN de los restos de esa persona y una persona relacionada. ¿Por qué? Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.